El concejal de Medellín, Álvaro Munera Willes, explicó que este proyecto de ley busca hacer una reconversión del sistema de crianza de gallinas ponedoras y de engorde, lo que para él es perverso, por un sistema menos tortuoso. Es un proyecto que se denomina Gallinas Felices y esperamos que el Congreso lo apruebe y el presidente lo sancione porque así Colombia haría un salto muy importante en el respeto por los animales. Munera Willes dijo que además sería un gran ejemplo que al seguro obligatorio contra accidentes de tránsito SOAT se incluya a los animales víctimas de accidentes, según propuesta del representante Nicolás Albeiro Echeverri. Estas dos propuestas son un compromiso del matiz conservador que une al senador Gómez y al representante Echeverri y al concejal Munera en la defensa y promoción del medio ambiente y de los animales.